Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, bienvenidos a la revisión del tercer rival de la temporada, nuestro primer rival de división, Los Ángeles Rams, señores, agárrense porque comenzamos... ¡GO NINERS! ¡GO NINERS! ...o no tan visita del 2024. Entrará la semana 3 y un 22 de septiembre estaremos viendo nada más y nada menos que a nuestros rivales de división, Los Ángeles Rams, en el SoFi Stadium o el llamado Levi's del Sur. Pues como recordarán, desde que los Rams juegan ahí, la invasión Niners siempre se hace presente y para los 49 es como jugar en casa con toda la Fateful que abarrota el recinto. Así que de alguna manera, sin contar algunos cuantos kilómetros que se tienen que desplazar, es realmente como jugar en casa. Además, el 12 de diciembre, en lo que será la semana 15, los recibiremos en el verdadero Levi's Stadium, en dos encuentros que realmente prometen ser demasiado buenos. Pues los Rams nos ganaron un juego la temporada pasada. Sí, de chocolate, pues jugamos con suplentes. Pero estos angelinos se ven como el rival más fuerte para los Niners dentro del oeste de la nacional esta temporada y a continuación veremos por qué. Los Rams no tenían grandes expectativas el año pasado con la pérdida de muchos jugadores estelares y la lesión de Copper Cup, además de las constantes molestias que mostró Stafford durante el año. Sin embargo, se las ingeniaron y con una plantilla repleta de jóvenes, lograron terminar con récord de 10 ganados y 7 perdidos, segundos de la división oeste, consiguiendo un boleto para playoffs y además lograron meter en serios apuros a los Leones de Detroit en la ronda de Comodines, perdiendo tan solo por un punto con un marcador de 24 a 23. Una temporada donde sorprendieron jugadores como Pucanacua o Kyren Williams. Este año luce muy prometedor para los Rams y sí, tengan por seguro que su misión es pelearle y por qué no quitarle el título de la división a los San Francisco 49ers. Los Rams eran una auténtica incógnita el año pasado y para muchos lucía como una temporada donde no iban a ir a ningún lado, pagando factura de sus movimientos de agencia libre en años anteriores, pero las cosas para McVay salieron de lujo y con jugadores como los mencionados anteriormente, levantaron la ofensiva para posicionarla como la séptima mejor de la liga, 10 por aire y 11 por tierra, y aquí sorprendieron más que ninguna otra unidad, después de ser de las peores corriendo en 2022. Además promediaron unos nada despreciables 23.8 puntos por encuentro. Kyren Williams fue el tercer mejor corredor de la liga, solo detrás de Christian McCaffrey y Derrick Henry, y el novato Pucanacua fue el cuarto mejor receptor de la NFL, y para muchos le robaron el novato ofensivo del año. Stafford está ya casi de salida, pero un año más es lo que le piden los Rams. La misión de este ataque, con todas sus armas de regreso y refuerzos, es al menos repetir estar dentro de las 10 mejores de la liga en este 24-25 de la mano de Sean McVay. El nieto de Don Shula, Chris Shula, debuta como coordinador defensivo en esta nueva campaña, después de servir como coach de Linebackers y coordinador de Pass Rush en 2023. La vida para esta defensiva será otra sin la presencia del futuro Salón de la Fama, Aaron Donald, quien anunció su retiro a principios de este año, y la verdad es que creo que les hará mucha falta, ya que la unidad terminó como 20 general de la NFL en 2023, 20 contra el ataque aéreo y 12 contra la corrida, en donde no fueron tan malos, pero sin Aaron Donald, insisto, la historia será muy diferente. Los Rams realmente tuvieron una mala defensa el año pasado, y es donde en este offseason debieron poner mucha atención, para intentar balancearla con respecto al buen ataque con el que cuentan. Nuevos bríos, pues, en la defensa de los angelinos. Los Rams son un equipo que no se permitió una mala temporada en este proceso, digamos, de reconstrucción, pues al haber tenido una nómina tan alta y perder muchas rondas en el draft en años anteriores, parecía que les cobraría factura, pero de alguna manera McVay y compañía se las ingeniaron con joven talento para no dejar caer el barco y meterse a play-offs con un muy buen récord y una de las plantillas más jóvenes de la NFL. El futuro luce brillante para los angelinos, que este año teniendo a Stafford aún en los controles, promete ser mejor que el anterior. Nuevos elementos llegaron a los Rams vía agencia libre, alguna cara muy conocida y alguno que otro elemento sobresaliente a la defensa. Veamos más de cerca estos nuevos Rams. Jimmy Garoppolo, quarterback que llega desde Las Vegas. Tredavious White, esquinero desde los Beals. Darius Williams, otro esquinero, este de los Jaguares. Jonah Jackson, guardia izquierdo de los Leones. Colby Parkinson, a la cerrada de los Seahawks. Ahora observemos a los elementos que buscaron un nuevo hogar para este 2024. Brian Allen, centro a los Browns. Coleman Shelton, otro centro a los Osos. Carson Wentz, quarterback a los Chiefs. Royce Freeman, corredor a los Cowboys. Jordan Fuller, safety a las Panteras. Por mencionar a los más importantes, en lo que fue una agencia libre un tanto pobre para los angelinos. Pero con los temas de tope salarial, era imposible ir por grandes peces. Con un nutrido draft en este 2024, donde por fin pudieron tener muchas selecciones con 10, los Rams se llevaron 5 hombres a la defensa, 4 a la ofensiva y 1 de equipos especiales. Veamos su clase 2024 del draft. En la ronda 1, con el pick 19, un edge llamado Jared Burse, de Florida State. En la segunda ronda, con el pick 39, dinero defensivo Brandon Fiske, de Florida State también. En la tercera ronda, con el pick 83, el corredor Blake Corum, de Michigan. También en la tercera ronda, con el pick 99, el safety Cameron Kitchens, de Miami, Florida. Ya en la quinta ronda, con el pick 154, el edge Brennan Jackson, de Washington State. En la sexta ronda, con el pick 196, el dinero defensivo Tyler Davis, de Clemson. También en la sexta ronda, con el pick 209, el pateador Joshua Carty, de Stanford. Nuevamente en la sexta ronda, con el pick 213, el receptor Jordan Witton, de Texans. Por último, en la sexta ronda, con el pick 217, el centro, Bell Slimmer, de Arkansas. Y para finalizar su draft, en la ronda 7, con el pick 254, un liniero interior ofensivo, Katie Levenston, de Kansas State. Observando detenidamente el draft 2024 de los Rams, podemos ver que apostaron un poco más a la defensa. Y por obvias razones, tomaron cuatro linieros defensivos y un safety. A la ofensiva, se van con un corredor, un receptor, un centro y un guardia. Además de un pateador, donde tuvieron problemas la temporada pasada. Veremos si esta clase le sale igual de talentosa que la anterior y si pueden mantener una base para reconstruir y tener un equipo de Super Bowl en los próximos años. Por lo pronto, el tema del mariscal de campo puede esperar. Los Rams serán un equipo que no será nada sencillo derrotar esta temporada. Tienen una muy buena ofensiva y parece que trataron de reforzar la defensa, al menos en la línea con draft y el perímetro con agencia libre. Garoppolo conoce el sistema de San Francisco y puede ser un gran scout para los Rams enfrentándonos. McVeigh quiere empezar a quitarse la hegemonía de las últimas temporadas ante San Francisco y tiene los elementos para hacerlo. Hay experiencia en la escuadra, pero la juventud les juega en contra en este momento. La salida de piezas en los últimos años como Donald, Floyd, Ramsey, etc. les estará pesando, pero sin duda veo a unos Rams que pelearán por nuevamente estar en los playoffs y avanzar hasta donde se pueda. De entrada, su objetivo primordial es arrebatarle la división a los 49ers. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡SETT THE MINER! ¡SETT THE MINER! ¡SETT THE MINER! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Instagram y en Twitch como Canal 49. Se viene sorteo el día de mañana, señores, no se lo pierdan, gorra, funko y jersey. Así que por ahí nos vemos, cuídense mucho, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners! ¡Go Niners!